Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy OutConsumer. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a hablar de eSports y concretamente de NBA 2K18 y concretamente de qué pasos hay que seguir para convertirse en jugador profesional de NBA 2K18. ¿Cómo va a ser eso? Pues a través de la 2K League. ¿Y qué es la 2K League? Pues es una liga que va a empezar la próxima primavera organizada por la NBA, la NBA Real, y por 2K, una liga que constará de 17 equipos, 17 franquicias que están relacionadas, vinculadas y gestionadas por equipos reales de la NBA. ¿Qué sabemos de momento de esa 2K League? Pues os voy a explicar todo lo que sabemos a día de hoy, 6 de diciembre de 2017, después de que Brendan Donahue, que va a ser el máximo responsable de esta liga, hiciera unas explicaciones, un ama, un ask me anything, explicó todo lo que respondió a las preguntas que la gente le hizo en Reddit. Así que voy a intentar resumir todo lo que dijo, intentar dar los máximos detalles posibles por si vosotros tenéis interés en convertiros en jugadores profesionales de NBA 2K18. De fondo, tenéis un partido random de Proam que grabé ayer con algunos amigos, con Jorge, con Dark, con Mario, de Blitzers, etc. Bien, ¿de qué va esto? Bueno, ¿de qué va la 2K League? Pues la 2K League, como decía, va a ser una liga profesional, en la que la gente va a cobrar sueldos y tal. ¿Y cómo se puede uno apuntar, cómo puede uno participar en esta liga? ¿Qué tiene que hacer? Bien, pues la primera fase va a ser en enero. Va a empezar el 1 de enero y se va a realizar en el modo de juego Proam, ¿de acuerdo? Durante el mes de enero, desde el 1 de enero hasta el 31 de enero, si queréis participar, si queréis intentar formar parte de esta liga, lo primero que tenéis que hacer es conseguir 50 victorias con vuestro personaje. Da igual si son victorias con vuestro equipo, con varios equipos, sin beca, es decir, si no tenéis amigos que jueguen o no tenéis un buen equipo o no tenéis un equipo, da igual, vosotros os metéis y jugáis cualquier partido de Proam, todos van a sumar para esas 50 victorias, ¿vale? Tenéis que conseguir más o menos casi unas 2 al día durante el mes de enero. Pero, si conseguís eso y tenéis más de 18 años y rellenáis un formulario que van a poner, supongo, en la web o ya nos explicarán dónde, si hacéis esas 3 cosas y se cumplen esos 3 requisitos, pasáis automáticamente a la siguiente fase, ¿de acuerdo? Podéis ser de cualquier sitio del mundo, no tenéis que moveros de vuestra casa, podéis hacerlo tanto en PlayStation 4 como en Xbox One, no en PC, si sois jugadores de PC no podéis formar parte de esta liga, no podéis hacer esta primera fase. Simplemente con conseguir 50 victorias a lo largo del mes de enero, tener más de 18 años y rellenar este formulario, pasáis automáticamente a la segunda fase. Bien, ¿qué pasa en la segunda fase? La segunda fase se realizará durante el mes de febrero y en esta fase, no han dejado claro cómo será, seguramente será un nuevo modo de juego o una variante de Proam o una parte de Proam específica para esto, en la cual los jugadores estarán equilibrados, es decir, no podrás jugar con tu personaje, o sí podrás jugar con tu personaje, pero su habilidad se verá reseteada para que todo el mundo juegue con la misma media. No han dicho qué media es esa, pero se entiende que los arquetipos son los que marcarán las habilidades en cada una de las características del juego y todo el mundo tendrá, digamos, las mismas habilidades o unas habilidades equivalentes para que todo el mundo juegue con las mismas condiciones. Y ellos, en este modo de juego, harán un scouting. Ese scouting no es necesario que lo hagan viendo los partidos, es decir, no es necesario que hagáis streaming, no es necesario que seáis famosos o que lo hagáis súper bien para que vengan a veros, no. Simplemente jugando en este modo de juego del que aún no tenemos más datos, ellos, en una base estadística, es decir, analizando todas las estadísticas, podrán ver, yo qué sé, cuál es el pivot que captura más rebotes por minuto, que pierde menos balones, que hace más tapones y que consigue que su defensor tenga un peor porcentaje, por ejemplo, ¿no? Ellos filtrarán por estadísticas y así verán qué jugadores les llaman más la atención. En esa segunda fase, aún no lo sabemos, pero de momento nos han dicho que simplemente bastará con jugar. No hace falta ser famoso, no por ser famoso te van a hacer más caso, no por hacer streaming te van a ver más, etcétera, etcétera. Simplemente habrá que jugar. Ya darán más información, pero de momento, es todo lo que sabemos. Y los partidos seguirán siendo a 6 minutos por cuarto, eso es lo que nos han dicho. Y parece que también seguirá pudiendo ser en Play 4 y en Xbox One. Eso está por determinar, pero por lo que dijeron ayer, así es como parece que funcionará, ¿vale? No se descartan partidas privadas, pero tampoco parece que las vayan a poner. Así que de momento parece que todo será en partidas públicas y por lo tanto, todo esto va enfocado no a equipos, no a equipos competitivos con gente que juega regularmente, sino al análisis, a la capacidad, a la habilidad, al rendimiento individual, ¿de acuerdo? Ahí pasaremos a otra fase que será en marzo, después del febrero, el febrero se hará el scouting y en marzo llegará el draft. El draft funciona como el draft de la NBA. Todo el mundo que haya superado la segunda fase de febrero, pues entrará en el draft y se hará en directo, se retransmitirá en directo y yo qué sé, los Philadelphia 76ers elegirán a Rafael TGR, ¿vale? Los mejores jugadores, los que se hayan determinado que son los mejores jugadores por parte de la liga, serán invitados presencialmente a este draft. El resto, pues lo podrán seguir desde casa sin necesidad de tener que viajar a Estados Unidos. Si te eligen estos 17 equipos, cada equipo será de 5 jugadores, no de más, solo 5, así que habrá 17 por 5, 80 jugadores, 85. Cuando se elijan estos 85 jugadores, estas personas pueden ser de cualquier lugar del mundo, simplemente tienen que ser mayores de edad y viajarán, no solo viajarán a Estados Unidos, sino que recibirán un sueldo, un contrato, un sueldo con un sueldo base y además bonus por los objetivos que consigáis y además os pagarán la casa, el alojamiento en Estados Unidos y vuestros gastos, ¿vale? Viviréis en la ciudad que os haya drafteado, evidentemente, y los partidos, según dijeron, serán en un sitio concreto, en un estudio, en una casa, en un edificio concreto, ahí es donde se realizarán los partidos. Los 5 jugadores estarán presentes ahí, no se sabe o parece que no será necesario que los otros 5, que los rivales de los 5 jugadores del otro equipo, también vayan a estar en el mismo sitio, eso aún no está claro, ¿vale? Pero así funcionará esta liga y la liga funcionará de mayo a agosto y parece que se quiere hacer coincidir, eso no está claro, no lo dijeron ayer, con partidos reales de los equipos reales, ¿vale? Así que esa es tu forma, si me estás escuchando y crees que eres bueno jugando a 2K18, NBA 2K18, esa es tu forma de conseguir entrar en una liga profesional. Primero ganar 50 partidos en enero, en febrero jugar suficientemente bien, según los criterios que ellos quieran, para ser elegido en el draft y cuando te elijan en el draft viajar a Estados Unidos y vivir ahí hasta el mes de agosto. No se descarta de momento una liga europea, pero no está planificada. Puede ser que pase, puede ser que haya competiciones y ahí es donde los Blitzers, mi equipo de competitivo, podría tener alguna opción de hacer algo, pero de momento así es como funcionará. Si queréis más información, lo he puesto en la descripción, seguid los twitters de arroba NBA2KLeak y arroba2KLeakMD, que es este Brendan Danahieu, que es el encargado, el máximo encargado y que irá poniendo más información durante el mes de enero, supongo diciembre y enero, pues sabremos más cosas de la segunda y la tercera fase. A mí me parece una oportunidad estupenda, yo espero que esto vaya adelante y espero que la comunidad lo apoye y que nosotros podamos hacer algo desde nuestra humilde posición. Estaría genial que alguno de los miembros de Team Blitzers pudiera tener la oportunidad de ser drafteado, ojalá sea así. Y bien, os seguiremos informando en la medida que podamos, a medida que vaya saliendo información, pero que sepáis que si os gusta NBA, tenéis más de 18 años y creéis que podéis llegar lejos. Por cierto, ha habido un triple del canijo, no sé si lo habéis visto, un triple desde la esquina, no este que ha fallado, sino antes uno que ha metido. Si tenéis todas esas circunstancias y queréis jugar y tal, intentadlo. En enero ganad 50 partidos, quién sabe, luego en febrero veremos lo que pasa, pero por qué no, podrían ser drafteados y ganaros la vida jugando a NBA 2K18, además de vivir una experiencia increíble en Estados Unidos, pues con todo pagado y conociendo, pues supongo, a jugadores, a equipos, cómo funciona por dentro. Vamos, que me da mucho, yo no lo voy a hacer porque yo sé que no tengo talento, pero me gustaría poder hacerlo y sería una pasada poder hacerlo. Así que bueno, espero que os haya servido de algo el vídeo, seguiremos informando cuando tengamos más información y hasta la próxima, chicos. Adiós.